Hola que tal todos, yo soy Harold Andrums y este es un nuevo vlog Bueno aquí tenemos nuestra hidratación, el largo llano colombiano Aquí vamos en familia, el hermano Christopher Hola, ¿cómo estás tomando? Y allá vamos con el vehículo compañero Bueno muchachos ya estamos como a unas 4 horas de Santa Marta, estamos en Bosconia de la Cesar Ha sido un largo viaje, llevamos todo el día viajando pero ya casi, vamos a parar aquí Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las habitaciones es donde nos vamos a quedar Esto es un poco de la casa ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué tal muchachones? Aquí vamos a montar un bici. Y aquí yo a conducir mi mamá. Aquí vamos a dar peal. Las politas. El dueño de esto. Y aquí vamos a montar un bici. 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 Esto es como el blog. Chicos, creo que vamos a abordar un bus para ir al centro. Estamos aquí en el centro de Santa Marta. Muchachos, ya llegamos a Santa Marta. Vamos a ir aquí hasta la plaza de Bolívar. De esta hermosa ciudad. A ver qué vemos por allí. Aquí la familia. Y aquí vamos todos. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos aquí en un borde de la playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos por aquí en un mercado de Santa Marta, donde venden como chucherías o accesorios. Voy a comprar unas manillas con cosas marinas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos en el centro recreacional Santa Marta. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.